Muy bien, buenas noches del canal de OZ Producciones de YouTube, ahí lo pueden encontrar, para más adelante la rueda de prensa la puedan observar muchachos y que les quede para la historia de su visita aquí a la ciudad de Bogotá en Salsa al Parque 20 años, estamos muy felices de compartir esta gran festividad capitalina. Un par de preguntas, primero para el director y luego para los muchachos instrumentistas, Víctor, cómo hacer para consolidar este grupo definitivamente para que los muchachos no se vayan tan pronto para otras orquestas porque son tan buenos que naturalmente los van a llevar de otras instituciones musicales y para los muchachos que tocan los instrumentos que nos acompañan porque sé que pronto la banda es más grande, ¿Cómo nacen ustedes el tomar cada instrumento y ejecutarlo con la orquesta? Es decir, de sus padres, de sus abuelos, de sus primos, ¿alguien los indujo por tocarlos? Adelante. ¿Cómo es tu nombre, qué pena? Otoniel Zapata. Otoniel. Don Otoniel, esa pregunta es muy buena, yo todavía no sé. Tal vez me ven la cara de loco y entonces tan locos nos ven a todos ya después que nos creen, creo. El trabajo, el trabajo creo que cuando te levantas todos los días a tratar de hacer algo cada vez mejor se te nota, se te nota en la mira, se te nota. Y creo que eso es lo que he tratado de encontrar en cada uno de ellos porque también el perfil de persona que pertenece al tibajo no es cualquiera y no hablo solo de calidad musical, hablo de calidad humana, ustedes lo pueden ver aquí. Si fuera, digamos, voy a hablar mal, si fuera por calidad musical el primer criterio, digamos que no seríamos tan jóvenes todos. Creo que nuestra fortaleza precisamente es la unidad, que nos encontremos todos sintonizados en la misma tarea y ustedes están siendo testigos de lo que da como resultado tanta terquedad, tanta locura, tanto trabajo y tanto sudor al mismo tiempo y eso nos pone aquí, nos puso acá y estamos felices de eso, de sentirnos orgullosos. Primero, primero de ser de Santander, segundo, de que lo que hacemos da resultado porque qué triste sería que nos paráramos ahí a cantar nuestras canciones y nadie ni siquiera se moviera como que, oye, qué pasó, a qué hora viene Guayacán o no sé, y eso jamás pasó. Entonces, no, Toniel, no sé qué he hecho porque no es solo gracia mía, es de estos muchachos obviamente. Y la receta no existe, no existe, no existe receta para tener un éxito. Trabajo, trabajo y mucho trabajo. La pregunta que nos hiciste a nosotros es, ¿de dónde viene la música? El gusto por los instrumentos que ejecutan cada uno. Ah, bueno. Pues mi historia de la cercanía con Víctor fue porque mi proyecto de grado, a pesar de yo ser un guitarrista clásico, siempre ha sido amante de las músicas populares. Y mi proyecto de grado fue sobre la música cubana, ¿sí? Y yo convertí un tiple en ese proyecto en tres cubano, porque, pues por parecerse a la guitarra y demás. Y entonces empecé a averiguar en Bucaramanga quién era la persona de pronto idónea, más idónea en la salsa y todos los caminos me condujeron a Víctor y ahí lo conocí. Entonces, a partir de ahí compré un tres cubano y empecé a estudiar el tres cubano en todas sus manifestaciones. Aunque, bueno, yo no estudio mucho y mis compañeros saben, pero... Pero, pero... Pero el tres cubano, para los que no saben, es una parte de la guitarra, son tres partes de la guitarra. Entonces ahí llevaba un poco de ventaja en eso. Bueno, yo empecé tocando el saxofón muy pequeño, entré a la universidad tocando saxofón. Toqué saxofón clásico durante toda mi vida, hasta que me gradué de la universidad con saxofón clásico. Pero precisamente un día me llamaron en Bucaramanga, necesitamos tocar algo cubano y salsa, y pues yo no sé tocar eso. Pero puedo improvisar, entonces Víctor me llamó y empecé a tocar y fue tocando, como decimos, en Bucaramanga, Chisgas, con Víctor. Éramos solo tres. Y para allá y para acá con Víctor y serenatas y todo lo que saliera. Hasta que dijimos, no hay salsa que tenga una participación así del saxofón. Digamos, hay solos de Willy Colón, ¿cierto? Pero que el saxofón sea una parte, como lo es un trombón, como lo es un piano, una trompeta. Dijimos a Víctor, bueno, le cantamos al desamor, el saxofón es romántico, intentemos, ¿sí? Y yo he como tratado de aportar ese poco de jazz que me dio, aprendí. Ese poco de improvisación, porque no me considero un jazzista, me gusta improvisar y estudio para eso. Y pues Víctor le gustó como ese sonido y pues tratamos de adaptarlo. De dónde viene mi vena musical, me da nostalgia hablar un poco sobre eso, porque el único músico de la familia ya no está. Es mi abuelo que murió hace tres años, precisamente mi cumpleaños. Él era el único que tocaba tiple, tocaba guitarra, es de Cepita, Santander. Y de la familia, mi hermano y yo somos los únicos músicos. Y es un honor. Yo sé que toda mi familia está en Bucaramanga, como que no lo podemos creer. No está esa vena artística, mi abuelo murió. Pero seguimos tercos, como dice Víctor, demostrando que las cosas con sudor, con mucho esfuerzo, valen la pena. Y yo quiero y mi sueño es que el saxofón dentro de la salsa sea muy importante. Y que mi música con mi saxofón valga la pena para que Altibajo siga creciendo como lo está haciendo. Un segundito, quiero darle un saludo a doña Marta, que nos hizo todo el vestuario, la mamá de Andrés. Así que, todo hecho en Santander. La gente de Steve Roy, que nos hizo los zapatos. También Industria Santanderiana. Siga, compadre. Desde Lebrija, de la tierra de la piña. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Guerrero. Yo soy el más chiquis. Tengo 20 años. Aquí donde estoy. Bueno, la pasión por la trompeta empezó algo parecido con mi amigo Andrés. Fue por mi Nuno, que también ya falleció hace unos años. Mi familia, pues casi todas de músicos, pero son mariachis. Casi todos. Y mi Nuno, antes de dormir, curiosamente, de dormir, sí, de dormir eternamente, me dijo, yo no quiero que usted toque mariachi, porque el mariachi lo toqué para sacar a la familia adelante. Yo creo que sea grande. Y desde ahí me preguntan, y usted, tengo muchos tíos que son grandes en un mariachis, tocan acá en Bogotá, pero son los mejores. Entonces, empecé a los cinco años con la trompeta. Y ahorita hago octavo semestre de música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También estoy estudiando clásico, como academia, como todos. Pero, ¿cómo encontré altibajo? Estaba estudiando piano en la universidad. Me encontré aquí a Víctor y a mi amigo Ricardo. Y ellos ya habían pasado por dos trompetistas antes. Entonces, pues, yo creo que es algo, una curiosidad. Pero bueno, llevo ya casi 15 años de mi vida tocando, desde muy temprana edad. Yo voy a hablar someramente. Dicen que yo soy el que más hablo, pero voy a hablar someramente. Yo empecé tocando bongó a los siete años. Mi papá me regaló un bongó. Mi papá es artista también, es pintor. Fue músico de joven. Mi hermana es chelista, pianista y musicóloga. Y somos los únicos artistas de la familia. Yo creo que lo que me llevó a tocar y a seguir tocando y amar el instrumento y la percusión fue la salsa. Definitivamente. Entonces, gracias a la salsa siempre he seguido tocando desde que me regalaron. Bueno, y el maestro Alfredo Chávez, que en paz descanse, que fue un gran mentor mío. Barranquillero del radicado en Bucaramanga. Entonces, yo creo que la salsa fue lo que me hizo amar el instrumento, amar la percusión y lo que me mantiene aquí todavía. Bueno, yo vengo de familia, todos músicos, músicos empíricos. Eso sí, empíricos, ¿no? Y me crié escuchando salsa cubana, de salsa neoyorquina, puertorriqueña, con mi familia. Pero, en realidad, yo empecé fue bailando danza, como tal. Empecé bailando danza, que no saben ellos, pero es algo que siempre lo he guardado y nunca se lo he dicho a nadie. Entonces, hasta ahorita lo quiero compartir con ustedes, lo quiero compartir con ustedes. Y por esa razón es que ellos me dicen, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué esa sangre suya. Obviamente, mezclado la danza con la música. Entonces, está todo ahí. Y de toda mi familia, soy el único músico que está estudiando seriamente música. Y me siento orgulloso por eso. Y que todo esto es dedicado a ellos y a mi abuela, que falleció hace unas dos semanas, hacia atrás. Y que gracias a ella, que tuve el apoyo muy grande de ella, porque muchos no querían que estudiara música, pero ella siempre estuvo presente conmigo. Entonces, desde ahí vengo ejecutando lo que es la percusión, toda la percusión, y el amor por la salsa en general. Nosotros tenemos un dicho con el negrito, antes de hablar de mí, que el negrito nació, lo nació, lloró tal, y salió de la clínica, la mamá lo cogió y lo puso abajo del timbal. Y ahí comenzó lo del negro. Bueno, yo soy Ricardo Díaz, estudiante de bajo, eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y mi historia no viene de tan atrás. De hecho, cuando tenía 11 años, un día me dio la loquera de que quería un bajo eléctrico. Nunca lo había tocado, nunca lo había visto. Poco sabía discernirlo de los otros instrumentos cuando escuchaba una banda, pero yo quería un bajo eléctrico. Lo pedí, lo pedí, fui terco. La terquedad es una característica de todos nosotros. Me lo dieron en el año 2006 y de ahí para acá ha sido mi vida entera. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mil gracias a estos extraordinarios músicos. Nos han contado muchas cosas que nos llevan a pensar, ¿no? Que la música no es muy fácil. Que hay que sacrificar cierta parte de nuestras vidas, muchas veces nuestras familias, ¿no? Para lograr lo que queremos. Pero ese esfuerzo se ve premiado aquí, en este Festival Salsa del Parque. Felicitaciones y aplauso también para ellos. Gracias.